Hola que tal, hoy les traigo una nueva receta de una Nutella de almendras hecha fácilmente y nos quedara exquisita y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo 250 ml que es una taza, de las tazas oficiales es una taza de almendra fileteada tengo 5 cucharadas de leche condensada light 5 cucharadas de cacao en polvo 3 cucharadas de aceite de coco diluido 1 cucharada de vainilla media cuchara cafetera de café instantáneo y 150 ml de leche light y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso y muy bien, todos nuestros ingredientes se van a la licuadora que es la leche, nuestras almendras circuncateadas cacao, aceite, café instantáneo que le da un toque mágico a nuestras Nutelas vainilla nuestra leche condensada y todo esto nos lo llevamos a licuar y muy bien vean como nos quedó después de 2 minutos de estar vamos a vaciarla a nuestra casa y vamos a probar esta deliciosa Nutella llena de almendras mmmm, queda genial y yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para disfrutar de esta receta super super saludables te vemos en el siguiente video y hasta pronto espero disfrutes de esta Nutella sensacional de almendras exquisita y light Chau! 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 Chau!